Ella brilla de asparismos y horas del mar Parapuertos nos vienen, otros se van Y van, que hay viciar, serenidad Andador para marcharse, miedo a llevar Lleve en el canal, la corriente se va El camino hacia el mar, todos suelen que Dejarse llevar, suena demasiado bien Tu cara a la cara, nunca saber dónde puedes Vestirá, vuelve a estar